¿Qué pasa con el gobierno de Esperanza Aguirre? Decía, lo que hace PP y PSOE no tiene nada que ver con lo que algunos defendemos. ¿Sigue manteniendo esa idea? A ver, yo creo que con este tema la gente olvida que apoyar unas ideas no es una cuestión de adhesiones incondicionales. Las políticas económicas, las políticas que llevan a cabo unos partidos y otros, son políticas que se llevan a cabo por decisiones de gobierno, las que sean, etc. Negociaciones, lo que sea. Eso no significa el tener, apoyar una política o no apoyar una política no es una adhesión incondicional. Estamos acostumbrados a veces un poco como a tener una posición numantina de todo bien, todo mal. Hay cosas con las que se está de acuerdo y otras cosas con las que no se está de acuerdo. Y eso es una maravilla, tener diversidad, ¿no? Tener diversidad y tener diferentes opiniones y diferentes sensibilidades. Pero usted es el economista liberal y Esperanza Aguirre es la política liberal. ¿Encuentra que tiene muchas afinidades entre su manera de ver la economía? Cuando yo vengo a España siempre veo que hay mucha más gente que entiende los ideales liberales de verdad comparado con los que se venden fuera de una manera maniquea como ideales liberales. La gente, a veces escucho cosas como, ¿quieren acabar con todo lo público? Entonces yo creo que es que hay mucho maniqueísmo y mucha tensión, ¿no? Yo creo que aquí estamos todos para sumar y ya está. Y este año va a ser un año de tensiones, es un año político en toda Europa. Aquí en España ustedes han dicho que barajan distintos escenarios políticos, aunque han dicho que el impacto a nivel de inversiones es limitado, es más local. Pero sí quería saber cuál es su mejor escenario en resultado político en España desde el punto de vista económico. Estabilidad. ¿Estabilidad significa...? Estabilidad. Porque el hecho es que las encuestas ahora muestran bastante fragmentación. Hace falta estabilidad. Hace falta estabilidad para cementar y profundizar en una recuperación frágil. Estabilidad. Hace falta estabilidad. Estabilidad vía mayorías absolutas, vía pacto entre... Porque ahora hay mucha fragmentación, las encuestas reflejan que parece que va a haber fragmentación en el resultado y eso genera incertidumbre, o al menos eso nos decían los analistas. Pues yo no veo la incertidumbre. ¿No? Los activos, la bolsa está subiendo, la prima de riesgo está a mínimos, el apetito inversor extranjero está aumentando. Yo creo que se está magnificando en España mensajes maximalistas y sin entender que las soluciones mágicas no existen y que los que las propongan defraudarán. Cuando hablo de soluciones mágicas, ¿se refiere a Podemos en concreto? No, me refiero a todo aquel que proponga soluciones rupturistas que parecen como muy atractivas porque están hechas con la percepción de que nada más va a cambiar. Y luego ocurren cosas, como hemos visto en otros países, cuando era que los ciudadanos retiran los depósitos, etc. Hay que ser... La estabilidad es parte de la recuperación. O sea, ustedes prevenen un resultado estable que continúe con la recuperación económica de España. Nosotros esperamos que haya un resultado que permita que siga la economía mejorando porque no conozco a nadie en el mundo que no quiera que la economía española vaya bien. No conozco a nadie. Nadie. Y en Reino Unido las elecciones están a la vuelta de la esquina. Hoy de Telegraph publica una carta de 100 empresarios que dicen que si gana el Partido Laborista que las condiciones van a empeorar de manera considerable. ¿Ustedes qué escenario barajan en Reino Unido? ¿Tienen la misma opinión que estos empresarios? Bueno, a corto plazo tenemos un crecimiento del 2,5-3%. La economía británica está en una situación muy positiva. El desempleo a niveles mínimos. El consumo subiendo. Yo creo que, de nuevo, el escenario político, también igual que ocurre en España, la prensa local lo tiende a magnificar. Yo creo que lo que habrá que ver es cuál es el escenario que va saliendo, analizar los programas económicos, porque todavía no tenemos detalles exactos de tal. Va a haber coaliciones, cómo se van a hacer esos engranajes, si las va a haber o no las va a haber, si las políticas divergen en mucho, porque también hay que entender esa posición. Hay partidos que parecen tener muchas diferencias y que no. Entonces, yo creo que es un análisis pausado dentro de un entorno cíclico que a corto plazo es bastante positivo para la economía. Y el votante eso lo entiende. Volviendo aquí a España, usted ha alabado las reformas estructurales que se han ido haciendo, las reformas que se han ido haciendo en el país. ¿Cuál diría usted que han sido las mejores medidas que se han tomado y las peores? ¿Y cuáles creen que está por tomar o algo esencial que cree que deberíamos aplicar aquí en España? En España, el impacto de la reforma financiera, yo creo que se infraestima en general internamente, la verdad. Y ha sido una reforma muy importante. Yo creo que el transmitir esa confianza para que vuelva la inversión parece un intangible, pero no es un trabajo que se lleve a cabo, digamos, por magia o por casualidad. ¿Qué falta? España tiene muchos retos por delante. El principal reto, por supuesto, es volver a la prudencia presupuestaria, recuperar el nivel de endeudamiento que tenía hace menos años. Nosotros pensamos que en el 2015-2016 la deuda llegará a un máximo si el crecimiento y el endeudamiento, es decir, la deuda sobre PIB, si el crecimiento continúa siendo razonablemente sólido y si se mantienen las reformas estructurales. Yo creo que es una posición cautelosa, pero en la que hemos visto un enorme desapalancamiento del sector privado, lo cual está muy bien. Ahora lo que queda es el desapalancamiento del sector público. Lo de si se mantienen las reformas estructurales en España da la sensación que las reformas en general en Europa, el tema de la austeridad se está dejando a un lado. El Banco Central Europeo ha entrado con todo su programa de ayuda, que cada vez se habla menos de reformas de austeridad y más de la compra de bonos del Banco Central Europeo. Y a mí me ha sorprendido un poco escucharle, cuando le había escuchado anteriormente decir que los bancos centrales lo que hacen con este tipo de medidas es echar más gasolina al fuego. Me ha sorprendido escuchar que lo que está haciendo el Banco Central Europeo sostendrá la economía. Hay una diferencia entre una política... A ver, la política monetaria es una pata. La crítica a los efectos de la política monetaria por sí misma existe en todo el mercado, en todos los análisis macroeconómicos, de los posibles riesgos de que la liquidez genere burbujas, burbujas financieras. La política monetaria añadida a una política macroeconómica, a política fiscal, que sea positiva y mientras se mantengan las reformas estructurales o se aumenten, puede tener un buen efecto. Eso es lo que vamos a analizar en Europa. Todavía nadie sabe cuál es el efecto de la política del Banco Central Europeo, pero me parece injusto para los países europeos asumir que lo que está pasando es por el Banco Central Europeo, porque no es correcto, hay otras patas, y me parecería también injusto partir de la base ahora de que solamente el Banco Central Europeo o cualquier otro banco central va a solucionar los problemas. No, no es así. Pero no diría que las reformas son cada vez menores que ya... Veremos que es menor. Es decir, como comentaba en el desayuno, hay muchas reformas de enorme calado. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las reformas microeconómicas que llevó a cabo la administración Reagan se empezaron a ver en la economía durante la administración de Clinton. Es decir, hay que entender que las reformas microeconómicas pueden tener un efecto mucho más prolongado, pero también empiezan a verse más a largo plazo. En Europa ya estábamos viendo el efecto de esa recuperación ya el año pasado, antes de que el Banco Central Europeo no estaba llevando a cabo esa política. Entonces, hay que... Me parece importante considerarla, pero no me parece justo atribuir toda la mejora al Banco Central Europeo. Grecia, usted ha dicho que el escenario que baraja PINCO es que se llega a un acuerdo con Grecia, pero, por ejemplo, estos días Soros ha dicho que ha sido algo gestionado muy mal por todas las partes. Buffett ha dicho que al final no sería algo tan catastrófico que Grecia saliera de la zona euro. ¿Usted cree que si al final Grecia sale de la zona euro esto tendrá un impacto muy negativo o que es algo que incluso ya estaría hasta descontado? A ver, el propio ministro Barufakis ha explicado de una manera muy lógica. Grecia no puede salir del euro porque no tiene moneda. No puede decir hoy nos salimos del euro son palabras suyas. No puede decir hoy nos salimos del euro porque abres la caja de Pandora de no sabes qué es lo que puede ocurrir. Entonces, yo creo que hay que entender un proceso de negociación como lo que es. Los comentarios de personas son comentarios perfectamente válidos, son opiniones de personas. Los comentarios de los ministros de un país o de otro en un proceso de negociación son comentarios a la prensa y como vosotros bien sabéis le dices 75 palabras y ponen 12 o lo que sea. No pasa absolutamente nada. Pero es un proceso de negociación. Hay que valorar el proceso de negociación, hay que entender que es un proceso de negociación y hay que permitir que se llegue a un acuerdo y no, de nuevo, intentar decir va a pasar esto o va a pasar lo otro cuando ninguna de las dos partes estima ese escenario. Me parece ser muy prematuro. Bueno, no lo estiman pero un poco lo vendieron en periodo electoral. En periodo electoral, estamos en periodo electoral aquí, se venden muchas cosas. Pero al final la realidad es lo que es. de todas aquellas promesas rupturistas ha quedado lo que ha quedado. Yo creo que hay que ser muy cauteloso con este tema porque es una negociación y las negociaciones hay que valorarlas como lo que son y además las negociaciones no se llevan a cabo cuando no hay un interés por las dos partes de llegar a un acuerdo. Por cierto, ¿qué le parece la figura del polémico ministro de Finanzas Griego? Yo conozco al señor Varoufakis es un académico muy inteligente discrepo en casi todo lo que ha escrito en muchas ocasiones como intelectual. Esa es mi opinión pero vamos, no es mi opinión. Y vamos ahora ya hacia el final como oportunidades de inversión Estados Unidos y Europa porque ahora parece que está la moda de decir que Europa está mucho mejor. En Europa todavía hay muy buenas oportunidades de inversión. En Estados Unidos hay que ser selectivo hay que ser selectivo hay sectores que tienen mucho atractivo hay sectores en donde hay una se continúa generando una rentabilidad muy buena en la que las empresas han hecho los deberes durante muchos años ya. No estamos hablando de antes de la política de la FED. Entonces hay que evitar el concepto de poner al 100% de nuevo eso como algo que viene de la política monetaria. ¿Cuáles serían esas oportunidades de inversión en Europa? Pues fundamentalmente consideramos que hay oportunidades en bancos hay oportunidades en sectores que tienen buen dividendo y que no tienen mucho que no tienen riesgo de tener que recapitalizar sus activos. ¿Y en España? Los mismos. Pues muy bien Daniel muchísimas gracias por atender a Bolsa Manía. Gracias. Muchísimas gracias de su visita. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video